Ya estamos en Chiclayo y vamos con el reto Barman Flyer Tocafruits. Estamos en el restaurante Balsa 512 en Chiclayo, donde el barman de hoy día nos preparará un cóctel con Tocafruits. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!